Atención a todo el público de Catacao. Este día, un día especial en Catacao, vamos a hacer un espectáculo en Pirino Gómez, en el Coliseo Cerrado de Catacao. Para las personas que no saben, de repente muchas personas no saben lo que vamos a hacer, nos vamos a hacer un elenco, un elenco de cinco cómicos que tienen corazón, que tienen un poquito de corazón, de amor, que vamos a apoyar a un amigo. No es nuestro amigo, no es nuestro compañero, en Pirino Gómez, que queda en el Coliseo Cerrado de Catacao. Le voy a explicar al público. Vino un muchacho, vino un muchacho desesperado y me dice a mí, me habla, me dice, Mono Pavel, te quiero pedir un gran favor, me dice, llorando. Y le digo, ¿qué deseas, hermano? ¿Quieres plata, dinero? ¿Qué deseas? Me dice, hermano, me dice, yo vivo en Catacao. Mi esposa ha tenido una excelente. Le digo, ¿qué excelente de qué? Tú sabes que en el norte la mayoría de las personas cocinan en leña, ponen su ladrillo, se pone otro ladrillo, se pone leñita, y de eso calientan su sopita, su arrocito. Tú sabes cómo son la gente de Catacao, de Piura. Esa es su manera de cocinar porque así lo siente más rico el sabor de la comida, ustedes saben. Entonces, ¿qué pasa? Dice que él ha estado, su esposa ha estado cocinando con leña. Jugada al echarle este petróleo, porque el petróleo le ha echado gasolina. Y al momento que la señora ha echado gasolina, se ha prendido todo su cuerpo, su cara, todo, 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 se ha quemado. O sea, se ha quemado en cuarto, en cuarto, este, cuarto grado, la señora está bien quemada. Entonces, el muchacho vino desesperadamente, como yo soy una persona que me gusta apoyar, me gusta brindar a la gente que necesita. Y entonces, ¿qué pasa? Nosotros, los cómicos ambulantes, nos estamos yendo. Yo hablé con Joffrey, Joffrey me dijo, bonito, le contó al muchacho y le enseñó el video, porque se ve el video que se ve que se ha quemado feo, horrible. Entonces, ¿qué? Lo hablé con Joffrey, Joffrey me dijo, habla con Joffrey. Y el pata, Joffrey agarró y le dijo, no hay ningún problema, algún evento, no hay problema, te apoyo. Le llamó a Caballo, conversó con Caballo, también le explicó el muchacho sobre los problemas que había pasado con su esposa, también le aceptó a Caballo. Entonces, lo llamó a Petete, digo, a Petete, también conversó con Petete, le enseñó, lo habló, lo que, lo que le estoy contando, y le enseñó el video que se había quemado. Entonces, Petete dijo, no hay problema, yo te voy a apoyar. Y después le dijo a Ewy Aurora, a un compañero, Ewy Aurora, y también le dijo, no hay ningún problema, ¿quién va a ir? Va a ir Petete, Joffrey, el mono Pavel, vas a ir tú. Y el único que se puso a llorar, y la verdad sinceramente, me dio mucha pena verlo, una persona, un hombre llorar, ¿no? Y la desesperación de esa esposa que, que está quemada, ¿quién? Puta, yo me desespero, si lo veo a mi esposa quemada, o a mi hijo lo veo quemado, o a mis hijas, entonces, es una desesperación de conseguir dinero. Entonces, ¿qué dijo, hermano? Yo quiero hacer un espectáculo. Y yo le dije, hazlo al espectáculo, tú hazlo al espectáculo, ya lo tienes a Petete, lo tienes, toda esta gente que van a ir. Ellos lo hacen de buen corazón, acá nosotros no estamos cobrando ni un, mejor dicho, ni un sol. No estamos cobrando nada de dinero, solamente nos está poniendo los pasajes, ida y vuelta, el hotel, y el espectáculo, nosotros lo estamos dando gratis, para que pueda juntar ese dinero y pueda operar a la familia, a su esposa, que es una esposa, que ama y quiere, tiene dos hijos, y el hombre está desesperado. Como también está yendo a Mañimú, varios artistas de Piura, están yendo varios artistas de Piura, de Suyana, de Chiclayo, de tantos cómicos ambulantes que están yendo a apoyar a esa persona. Y hay muchas personas que a veces critican, yo no entiendo por qué critican, si nosotros estamos apoyando, estamos brindando a esa persona que necesita. Y no se olviden que es el día 14, 14 es miércoles, en el Coliseo Cerrado de Piura, que vamos a estar nosotros los cómicos ambulantes, vamos a estar todos para que ustedes se puedan divertir y reír. Y le invito a toda la gente de Piura, Mimo Piura, de Suyana, que la gente nos quiere ver. La función es un precio cómodo. Y yo le dije, no vayas a cobrar muy caro, porque si tú cobras caro, la gente no va a ingresar. Entonces cobran un precio cómodo para que la gente pueda ingresar y pueda ganar ese dinero y pueda operar. Porque la señora está, toda esta parte de acá no se le ve sus ojos, todo está quemado, esos ojos no se los ve. No se ve la parte de acá también, todo está pegado. La señora está desesperada. Tú sabes qué cosa es una persona, cuando una persona está incidentada o está quemada, y yo prefiero caramba que me ponga una ampolla, pero quemado, ya que no sean malos, no sean así. Es desesperación que esa señora, solamente te digo, ceñito, este video lo estoy grabando yo de todo corazón, tranquilo, arriba hay un Dios, hay un Dios hermoso que siempre a mí me apoya mucho, me ha dado la mano muchas veces, y me siento muy contento de este padre lindo que siempre me ha dado la fuerza, y tengo muchas cosas que él me ha dado, me ha brindado, y yo le digo señora que acá los cómicos vamos a ir, no se desesperen, no se aloque que acá vamos a ir, ya cumplieron los muchachos que van a ir, y si los demás no quieren, le han dicho a varios colegas de nosotros, a varios colegas que son de nosotros, le han dicho que vayan, pero ellos no quieren ir, tampoco no los puedo obligar, cada uno tiene su corazón, mis compañeros Petete, Joffrey, Caballo, Ewi, y el que te habla el mono Pavel, tiene buen corazón, nosotros vamos con buena voluntad de apoyar a esas personas, y si de repente a muchas personas les gusta criticar, no critiques a las personas que están haciendo algo bueno, para esa señora, para ese hombre caramba que viene llorando a la Chabuca grande, vino desesperado, perder un día o perder dos días, tres días en Chabuca, no nos interesa, no nos interesa eso, la cosa es que esa señora se sane, esté bien, y nada más decirle que arriba hay un Dios que está viendo todo esto, y fuerza señora de los cómicos ambulantes, que te vamos a apoyar, y aparte los cómicos de Piura, de Suyana, que hay bastantes comediantes que van a ir a apoyar, este es, ¿cómo se llama el sitio? le digo que todo, vaya, a Suyana, ese es el día 14, 14, 14, en el Coliseo Cerrado de Catacao, disculpame, Coliseo Cerrado de Catacao, ahí estaremos los cómicos ambulantes, atrayendo alegría a toda la gente de Piura, de Suyana, y nada más, no se olviden chicos, no se olviden de ir hermano, por favor, hay que apoyar a esta mujer, hay que apoyar a esta señora que necesita, y es una operación que tiene que operarla, hacerle tantas cosas, para que su piel, no va a volver igual, pero le digo de todo corazón que vaya, nos vemos chicos, cuídense, felicidades, y gracias a Petete, gracias a Joffrey, gracias a, ¿cómo se llama? a Caballito, a Ewi, a Aurora, y el que te habla el mono Pavel, y Manjibú, y tantos artistas que van a ir a apoyar en la ciudad de Catacao, el día 14, ahí estamos todos los cómicos ambulantes apoyando, que Dios les bendiga a toda mi gente, y toda la gente de Catacao, vaya chicos, vaya, vaya, porque ahí va a haber chistes, parodias, imitaciones, baile, fonomímica, y van a disfrutar, y se van a reír, ya chicos, y todo, fuerza señora, fuerza, y ahí estamos todos los cómicos para apoyarles, chao, chao, chao chicos, cuídense, y ahí estamos en Catacao, nos vemos.